Motos Ponte, ahora MP, estrenaba nuevas instalaciones en la calle Emilia Pardo Bazán, antigua carretera provincial. En CD-RAS hemos estado viviendo este importante momento para la marca viguesa. Además, nuestros redactores han viajado a Alemania para conocer el nuevo BMW Serie 5 Touring, un vehículo con mucho espacio y que ahora también cuenta con electrificación. Repasamos lo que han sido las matriculaciones del pasado mes de mayo y conocemos el nuevo Jeep Wagoner. Nos lo hemos pasado en grande probando para vosotros el nuevo Tiguan 2024 y la KTM 390 Duque. ¡Gracias!